¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Hojas Random Lock Y hoy, por fin, comienza la Liga Pokémon, ¿vale? Hoy comienza algo muy grande, comienza la maldita Liga Pokémon, ¿vale? Así que sin más, os voy a enseñar a qué nivel le he puesto a mis Pokémon Y... a ver, un momento, que no se escucha aquí el audio del juego, tío Bueno, el volumen del juego algún día aprenderé cómo ponerlo Algún día, de momento lo escucháis a lo mejor así muy de fondo y poco más En fin, Álvaro, nivel 60, ¿vale? Los he puesto a 60-59, ¿vale? Creo que el mejor Pokémon de Gery, de nuestro rival, está al 63, creo que vi O 64, algo así Así que más o menos a ese nivel los he puesto, nivel 60 y 59, todos Así que nada, ahí veis, Cerviño a 59, Bastogon a 59, Giovanni a 59, José Ángela a 60 Y por último, Duroff, también al 60, ¿vale? Este es el equipo que vamos a tener para esta Liga Pokémon Este es el equipo Este es el equipo y es una locura, ¿vale? Es una locura la Liga Pokémon, tío La Liga Pokémon... a ver, lo voy a hacer en dos vídeos, ¿vale? En principio, hoy vamos a hacer dos combates Y mañana haremos los otros dos de alto mando Y... El combate contra el campeón Eso en principio Si veo Si veo, lógicamente, que lucho contra los dos primeros Consigo ganar Y... Es minuto... Queda tiempo, por así decirlo, ¿no? Queda tiempo todavía de episodio Pues lo que haré será... Buah, esto cuesta caro, ¿eh? Quizá me pase con las Ultra Balls A ver... Vamos a ir al PC Voy a ir así rápido Vamos a ver, porque creo que metí cosas aquí Sacar... Sacar objetos Vale, el Exir... Vale, voy a sacarlo todo No puedo sacarlo todo Tengo que ir sacándolo así, ¿o qué? Vale, voy a sacarlo todo Y voy a venderlo... Voy a venderlo todo Voy a vender todo lo que pueda vender No hay más espacio Vale Eh... Porque nos hace falta pasta Nos hace falta pasta, tío Vender, a ver, ¿qué puedo vender? Eh... Esto lo puedo vender Piedra Eterna Tampoco me interesa Eh... Flota Paso Leche con música es interesante Esto también Los restos también Garra rápida Despertar Máximo Repelente Ataque X ¿Esto qué es? Los Pokémon Al llevarla Los Pokémon se liberan Del enamoramiento Paso Polo de brillo Eh... Lo vamos a vender también A ver, Piedra Fuego Pepita Pepita sí que... Sí que es interesante, ¿eh? Eh... Restaura cualquier característica debilitada Es tontería No lo voy a usar Esto también nos va a dar un buen precio Esto también Vale Hay que sacar dinero De donde sea, ¿vale? De donde sea Eh... ¿Esto qué es? Esto no sé qué es lo que es Eso sí, me hace falta lógicamente Carta brillo también Bola luminosa No Bueno, me voy a quedarme con una Pero vaya No es algo que vaya a ser útil Máximo Revivir Lo voy a vender Porque ya sabéis que no puedo revivir a nadie El Palo de Farfetch'd Bueno, me lo voy a quedar Esto también Porque puede ser útil para Evolucionar a alguien Esto también Esto también Vale Eh... ¿Qué pasta tenemos? ¿Cómo vamos de pasta? Vale, ha mejorado un poco Ha mejorado un poco la cosa Eh... Vamos a comprar 20 Restaurar Todos ¿Vale? Y yo creo que todo lo demás A Curas Totales Nos da para 6 Bueno, vamos a comprar 5 Curas Totales Los 20 Restaurar Todos Y... Nos vamos a ir a la Liga Nos vamos a ir a la Liga A ver, ¿cómo va a funcionar el tema De los Restaurar Todos? Vale, pues en combate Cuando mi rival Cuando mi rival del alto mando Use un Restaurar Todo Entonces yo podré usar Un Restaurar Todo En el combate Fuera del combate Podré curar a los Pokémon Perfectamente Para cada Nuevo combate que tenga Así que Sin más Nos vamos ya por la Liga Joder Nunca Nunca imaginé llegar a la Liga Y menos con ese comienzo Que tuvimos Que tuvimos un comienzo Ahí atropellado Pero Estamos ya dentro de la Liga Primer alto mando Loreley Experta en tipo hielo Pero bueno Aquí como que no Yo soy Loreley Del alto mando Nadie me supera Con los Pokémon que congenan Bueno, eso es mentira Eso es mentira Sigue mintiendo Ja, ja, ja Comenzamos Ya esto no está mintiendo Está diciendo Bueno, en serio Vamos ya con el primer alto mando Vamos con Loreley Loreley A ver que me sacas Loreley Joder, tengo miedo Tengo miedo, ¿eh? Vale Tengo miedo Cinco Pokémon Tauros para empezar Uy, aquí he puesto yo Álvaro creo que he puesto primero, ¿no? Vale Me parece bien A ver, Psíquico Psíquico es muy fuerte Fortaleza Pasamos de la fortaleza Psíquico va por especial Y... No lo mata Otro Psíquico Poder oculto A ver de qué tipo es ese poder oculto Vale, es poco eficaz Perfecto Vale, pues el Tauros este Fuera Vale Vale, primer Pokémon De Loreley Fuera Sin demasiados problemas Vale 2300 Experiencias Roselia Vale, podemos continuar con Álvaro O sacar a Giovanni Vamos a sacar a Giovanni Porque Álvaro puede que me sea útil En... Con algún otro Vale Roselia Nivel 51 Roselia Eh... En el alto mando normalmente voy a tener yo más nivel Pero ya con los demás no Superdiente Cuidado Superdiente Creo que quita la mitad de la vida, ¿verdad? Uh... Superdiente no me gusta nada No me gusta nada de Superdiente A ver el lanzallamas Si... Se lo carga, se lo carga, se lo carga ¡Sí! Vale, van dos Van dos Quedan otros tres Llevamos más o menos la mitad Más o menos Marowak Marowak Tipo tierra Vale, vamos a poder con... Con Edulof Con Edulof Vamos a poder bien Con Martillazo seguramente Martillazo o Hidropulso Creo que voy a hacer Hidropulso, ¿vale? Estos combates lógicamente ¡Oh, Llovizna! Llovizna de Marowak Madre mía, Marowak Me lo estás poniendo a huevo Me lo estás poniendo a huevo Vamos con Martillazo No falles el Martillazo No falles el Martillazo Y además con la lluvia Debe ser KO de un golpe KO de un golpe, tío 3 de 3 Vale Quedan dos Quedan dos Y nos quitamos de medio los Relay Lógicamente en estos combates no voy a avanzar, ¿vale? Hay que darle emoción Golem Madre mía, qué fácil Qué fácil Y todavía sigue la lluvia, ¿verdad? Dime que sigue la lluvia Sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo Otro Martillazo más Y este Golem KO KO, vaya Roca-Tierra por 4 de efectividad No voy a aguantarlo ni de coña Queda uno Joder, el primer alto mando Bastante sencillo, ¿eh? O no O no A ver qué me saca de último Pokémon Lo mismo me saca que un Legendario Un Rayquaza o algo así Que me destroza Charmander Charmander Es que me voy a dar el gusto de usar Hidropulso Contra este Charmander Chorra Arena Sí, voy a hacer mejor Hidropulso porque ahora Martillazo puede que falle Puede y seguramente falle el Martillazo No tiene 100 de precisión y además con la Torment Arena Así que Hidropulso Y Charmander Charmander cae Charmander cae Y hemos vencido al primer alto mando Hemos vencido al primer alto mando Hemos vencido al Lorelei Me gusta Me gusta Sí, me gusta Sí Me parece bien Esto no debería ser así Pues ha sido así Vale, pues solo hemos utilizado a 3 Pokémon Bueno, realmente sí que es bastante No voy a usar restaurar todos Ya que no lo veo necesario Tenemos alguna curación así de poco Limonada Limonada cura 80 PS A ver, hay algo que cure menos Para gastarlo con... No, 100 PS la leche en Mu ¿Cuánto le tengo que recuperar a Giovanni? Vale, son 100 y algo Vamos a recuperarle 100 por 8 PS No va a pasar nada Y quería recuperar a Álvaro Pero bueno, tampoco por 10 PS Por 10 PS no creo que pase nada Vale, vamos a poner a Cerviño de primeras Vamos a poner a Cerviño de primeras Porque tiene... Porque sí, porque tiene tóxico Tiene la onda voltio Tiene muy buenas ataques de tipo veneno Y puede ser clave Voy a sacar a Cerviño de primeras Porque... Porque... Imaginaos que saca un Pokémon de tipo siniestro de primeras Y aunque cambie Álvaro Puede hacerme una persecución Y... Hacerme bastante daño Así que... No lo había pensado en eso Pero sí que lo he pensado ahora Vale Segundo alto mando Bruno Bruno Que tiene Pokémon de tipo lucha Pero aquí no va a tener Pokémon de tipo lucha Lógicamente No sé qué va a tener este Bruno No sé qué niveles tienes Pero... Tiene, pero más o menos Igual que los míos Un poco por debajo de los míos Me imagino Y... Me da igual, me da igual Bruno Bruno, eres el segundo alto mando Y voy a por ti, ¿vale? Yo soy Bruno del alto mando Sí, ya lo sé Con un rigoroso entrenamiento La gente y los Pokémon pueden fortalecerse Siempre he vivido con mis Pokémon de tipo lucha Y los he entrenado yo mismo No, eso es mentira Os machacaremos con nuestra gran fuerza Ja, ja, ja Otro que se ríe ¿Por qué os reís tanto? ¿Por qué os reís tanto? Lorela Sabía que iba a tirar el micro A ver Type Lotion ¿Qué te hacemos? Residuos A ver que le quitamos residuos Protección, no Vamos a hacerle tóxico Vamos a hacerle tóxico Porque parece que se va a proteger Más de una vez A ver, tóxico Estallido Uh, estallido Es un buen ataque Pero Cerviño tiene buena defensa Buena defensa especial Así que debería aguantarlo bien Saca ocho niveles además Bueno, eso de aguantarlo bien Entre comillas Vamos a hacerle residuos ¿Veis? Va a estar haciendo protección Así que ese tóxico Creo que ha estado bien Bien usado De hecho debería haber enseñado Algún ataque más a mis Pokémon Pero bueno Da igual Otra vez protección Ya no, falla La segunda protección consecutiva Tiene menos precisión Que la primera Tiene la mitad de precisión Creo Y ahí va con el tóxico No lo va a matar Y vamos a restaurar todo Vale, vamos a usar tóxico Vamos a restaurar todo Estaba claro Así que usamos tóxico de nuevo Y lo volvemos a envenenar gravemente Ahí está No falla el tóxico Y Typlosion de nuevo Envenenado Sí, sí, sí Typlosion Envenenado estás Envenenado resta Saluda Typlosion enemigo Sí, ya lo veo Ya lo veo Residuos Vamos a la protección Qué pesado con la protección ¿Cuántos PP tiene protección? Tendrá 5 o 10 No sé cuántos tiene Pero vaya Se le tienen que acabar ya Tío, ha usado ya unas cuantas No sé cuántas más le quedan También lo digo A ver, residuos Contraquita No está mal No está mal El tóxico no lo va a matar El puño mareo No, tío No te confundas Está vibrando el móvil Pero bueno Vamos a ver como que Como que no está ahí Vale, ahora tenemos dos opciones Es que no sé si va a usar Restaurar todo otra vez Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar el olor Tipo agua Voy a cambiar Porque No me fío nada Estallido Menos mal Menos mal No sé si Typlosion era más rápido Que mi Mook No lo sé Pero vaya Creo que he hecho bien cambiando Con el tóxico va a morir Seguramente A ver Va a morir Va a morir Muere Muere Sí, muere Uff Ha dado algún problema Ha dado algún problema Este Typlosion Pero bueno Está debilitado ya Salamens Uuu Salamens es duro Es duro Pero vamos a ir con Eduloff Con Kindra Vamos Y vamos a hacerle un enfado A este Salamens Puede que le haya cagado Puede que le haya cagado Es más rápido Kindra Es más rápido Eduloff A ver el enfado Lo que le quita A ver el enfado Uuu A ver que me hace él Ráfaga Pues ya está Muerta La acabas de cagar Muchísimo Salamens La acabas de cagar Con ese ataque Y ahora De un enfado Creo que le hemos quitado Mitad de vida Otro enfado Debería matar a este Salamens Mátalo 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 Se ha quedado con peces Se ha quedado con peces Se ha quedado con peces Aguanta el enfado Aguanta el enfado Kindra 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 Es que es increíble No Tío No Si es que tío Si es que se ha quedado Un PS Se ha quedado Un PS A un PS Se ha quitado Se ha quedado Tío Ese maldito Salamens Me ha matado Porque ha hecho la ráfaga Al final no ha sido Tan tonto Con la ráfaga Vamos a sacar a batón Y no se que va a hacer No se si va a usar Restaurar todo O que Sigue lloviendo Corte Con corte Lo mato Se nos va Bueno se nos va Y se nos fue De hecho Se nos ha ido El compañero Edulof Ha caído en combate Ha caído en esta liga Pokémon Madre mía Pero porque ha caído Porque se ha quedado Un PS ¿Por qué se queda un PS Salamens Tío Increíble chaval En fin Vamos a ver Tometi Le vamos a usar Corte No se que lo voy a quitar Bueno No esta mal Bostezo no Bostezo no Hombre Bostezo no Tengo puño trueno Vamos a hacer Puño trueno No se si justo En este turno Se duerme A ver si en el siguiente Ya Vale se queda paralizado A ver si A ver si no me ataca Bostezo otra vez ¿Se duerme ahora O sea en el siguiente turno? No se duerme ahora Vale le he cagado un poco Bueno da igual Vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Ese Togetit que está paralizado A ver Se despertó Ojo Al segundo turno Se despierta Bueno Bueno Algo de buena suerte ahí Algo de buena suerte ahí Debilitado este Togetit Que es el tercer Pokémon Si no me equivoco Un Swallow Swallow Alvaro Todo tuyo Todo tuyo Alvaro De hecho estoy pensando En hacer un psicoataque Así de primeras Me la juego Un psicoataque Me la juego Psicoataque Venga Me baja ahora El ataque especial Pero si no Mata de un golpe Me da igual Que baje El ataque especial Mátalo de un psicoataque Mátalo Parece que sí Parece que sí Sí Bien Bien tío Bien Se baja el ataque especial Bueno Bajo muchísimo Lo que tú quieras Pero Da igual Fuera ese Swallow Y ahora un Captur Giovanni Giovanni Te cedo el honor De acabar este combate Giovanni Me da por ese Captur A ver Tipo planta Siniestro Como ya sabéis Uh La lluvia La lluvia no la tenía yo en cuenta No la tenía yo en cuenta Como así Lanzallamas Es muy poderoso Tiene mucho ataque especial Ninetales Y a ver A ver A ver Si lo debilita No Golpe crítico Y lo deja eso A ver Que me hace Desarme Me quita el Periscopio Que tenía Me quita el Periscopio Que vaya Ha hecho el crítico Por ese Periscopio Y no sé si va a usar Estaura todo O qué Va a usarlo Va a usarlo Eh Vale Tampoco es demasiado Importante El lanzallamas Va a hacerme Bastante daño Otra vez No tanto como antes Pero mientras le quitan Más de mitad de vida No Sigo lloviendo Tío La lloviendo Se va ¿Por qué no deja de llover? Voy a hacer anillo ignio Me la juego Mata de un anillo ignio O mata de un anillo ignio Y está Golpe crítico Madre mía Madre mía Giovanni Giovanni es muy clave Giovanni es que es muy clave Pero tío Me ha jodido la muerte de Dulo Hostia Me ha dolido Me ha dolido Me ha dolido Porque se ha quedado un PS Si hubiese sido fallo mío A ver Yo me la he jugado Yo me la he jugado Tío es que duele Duele que se queda un PS Vencemos a Bruno Pero queda ahí La espinita clavada De la muerte de Kindra Joder Una pena tío Una pena Una pena Ha sido un gran Pokémon Durante toda la serie Y que haya muerto Por eso tío Además me ha hecho cagón De un golpe tío Me ha molado de un golpe Me ha molado de un golpe Ese maldito Salamence En fin Minuto 18 de vídeo A ver voy a meterle Un restauro a todo A Cerviño Creo que está claro Y a los demás Se los voy a meter Total Que más da ¿Qué hacemos ahora? ¿Continuamos? Continúo y dejo para mañana Final de serie O mañana hago el final de serie Con los tres combates Creo que va a ser mejor La segunda opción Creo que va a ser mejor La segunda opción Y es la que vamos a llevar a cabo Aquí como veis El grande de Dulof Este Kindra Este pedazo de Kindra Que conseguimos Que nos lo vendió Por 500 PokéDólares Por 500 PokéDólares Un maldito Kindra Tío Joder Es que Es que Muy clave Era muy clave Este Pokémon La verdad Una pena Una pena Que haya muerto Una pena Que haya muerto Y por cómo ha muerto Por cómo ha muerto No han muerto Muchos Pokémon En la serie Muchos Pokémon En la serie Lo he dicho en plural No sé por qué Lo he dicho mal Da igual No han muerto muchos Este es el quinto de hecho Que muere Y sinceramente Es una pena Es una pena Pero hemos tenido mala suerte Ese Salamence Se ha quedado Un maldito PS Y bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay que continuar Tenemos 5 Pokémon Que pueden Ganar la liga O por lo menos Eso creo Y es lo que intentaremos En el siguiente episodio Que casi seguro Voy a decir A un 80% 85% De seguridad Va a ser mañana El siguiente episodio Porque tengo ganas De seguir jugando Esta liga Pokémon Y de ganarla Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Estamos muy cerca Ya del final Adiós